¿Qué es la obra de Juan Marengo? Bueno, la asistente de dirección la hace Carolina Burlando y nos ayuda al Pepo Udrelle también atrás en todo lo que es asistencia de producción y todo. Así que estamos todos los lunes en el Auditorio de la Municipalidad a las 10 de la noche, 22 horas. A excepción de esta semana que no estuvimos el lunes, que se pasó al viernes 25 a las 10 de la noche. Así que los invitamos a todos este viernes 25, 22 horas en el Auditorio de la MUNI. ¿Cómo es la entrada? La entrada es a la gorra, así que pueden ir todos los que quieran, la entrada es libre y a lo último la valora cada uno con lo que pueda aportar. ¿Cómo les fue estos primeros días de enero? Muy bien, la verdad que estamos muy agradecidos con toda la gente que fue. Fueron mucha gente del palo, muchos actores críticos y siempre ha sido muy buena la devolución, ¿verdad? La gente ha salido muy contenta, dicen que es una obra muy impactante y lo es realmente, es impactante. Es un ping-pong, hasta hay un ping-pong en escena. Así que es un poquito eso, ¿no? Es un ping-pong en el cual estos hermanos se reencuentran después de años de no verse por el fallecimiento de su madre. Caen con las cenizas de la madre a la casa de mi personaje y bueno, y ahí se empieza a vislumbrar por qué hace muchos años que no se ven y que se tienen que encontrar de sopetón por esta ocasión, ¿no? tan triste. Así que empiezan a salir los trapitos al sol, está bastante interesante, así que profunda. Hace mucho que, bueno, nunca hice un papel tan dramático, ¿verdad? Así que es todo un desafío. Y la particularidad también de que mi personaje está en silla de ruedas, así que eso también es como un doble desafío. ¿Qué significa para ustedes, artistas independientes, que hace años que vienen trabajando en esto, un espacio como este? No, es invaluable, la verdad que por eso también agradezco a todo lo que es la parte de cultura de Carlos Paz, ¿no? Daniel Grana que nos ofrece este lugar y ya estamos, bueno, hace años, ¿no? Como vos decís, dando vueltas y peleándola a pulmón, así que es un espacio ganado, ¿no? Bien merecido, pero bueno, hay veces que no te escuchan ni nada, así que agradecemos realmente a la gente de cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Así que pasamos a invitar a todos, ¿verdad? Ya que si no están ustedes, nosotros menos. Así que los invitamos a todos viernes 25 y el resto de los lunes, 22 horas, en el Auditorio de la MUNI.